El narcotraficante Héctor Huerta Ríos, quien tenía los alias de LHH, o La Burra, y disputaba la plaza de San Pedro Garza García, Nuevo León, con otro líder del cártel de los Beltrán Leiva, fue asesinado en Guadalajara, Jalisco. Huerta Ríos, quien también fue líder de la organización en la ciudad de Monterrey, fue capturado el 24 de marzo de 2009 por el ejército mexicano en su lote de autos de lujo ubicado en San Pedro Garza García, junto con sus cuatro guardaespaldas, pero años más tarde fue dejado en libertad. Durante la captura de este jefe de plaza de los Beltrán Leiva le fueron aseguradas armas largas, granadas, 8.000 pesos, 12.840 dólares, 18 vehículos de lujo, además fueron detenidas cuatro personas. Huerta Ríos fue acusado del asesinato de Marcelo Garza y Garza, quien fuera director de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo León, registrado el 5 de septiembre de 2006 en la Plaza Fátima de San Pedro Garza García. Asimismo, se le relacionó con el homicidio de la abogada Raquenel Villanueva Frausto, perpetrado frente a su hija y dos de sus escoltas en la Pulga Río, el 9 de agosto de 2009 en la ciudad de Monterrey.